Canción a mi padre 1950 te dio a luz en la tierra donde los jóvenes lanzan piedras a la injusticia cada atardecer donde las madres esperan con el plato en la mesa sin la certeza de que sus hijos regresen para comer tan niño ya refugiado con cordones sin zapatos y un kilo de los doce y un kilo de garbanzos para los doce y a comer, y a comer de postre fruta robada del huerto de alguna casa y cazar mil colibríes para entender qué significa vencer te hiciste un hombre de golpe cuando eras adolescente el bien que en esa guerra le hiciste un corte de mangas a la muerte y las horas celebrando que llegaste a España en barco y qué le voy a hacer y qué le vas a hacer si tú también naciste en el Mediterráneo ya en Madrid te enamoraste de una flor que hoy es mi madre y aunque hablabais diferente os entendíais como nadie y buscasteis un futuro en pantalones de campana y aún sigues llevando a casa tantas flores sin pasar por caja padre, no sabría explicarlo demostraste y hace mucho que para partir fronteras la sonrisa es un seduto y divide la tristeza porque al llegar tu risa recuperas a ese niño que algunos pierden de pista y cómo agradecer a padre que en mis naufragios tu palabra siempre es su patata en el mar y cómo explicar que nadie me quiere como tú me quieres que sin te falta iré yo dejo de respirar y cómo hacer que entiendas que cuando la parca venga así a la tierra le saldrán dos labios para poder sonreír y en Madrid te enamoraste de una flor que hoy es mi madre y aunque hablabais diferente os entendíais como nadie y buscasteis un futuro en pantalones de campana y aún sigues llevando a casa tantas flores sin pasar por caja y hasta el padre no sabía explicarlo demostraste y hace mucho que para partir fronteras la sonrisa es un seduto y divide la tristeza porque al llegar tu risa recuperas a ese niño que algunos pierden de vista aaaah 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 aaaah